Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Mazatlán en contra de Tigres. Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de ya si crees que el equipo de Tigres vencerá al Mazatlán. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal. Es muy importante que actives la campanita de notificación y poco después que te hayas suscrito, en este video, dejes tu buen like. Y bueno amigos, continuamos con la jornada número 7 de la Liga MX. En esta ocasión, el equipo de Tigres visita el Mazatlán en el Estadio Cracken. Este partido dará inicio a las 9.30 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres, los Tigres. El conjunto comandado por el Tuca Ferretti, viene de sacar un punto la jornada pasada. Cuando el equipo de Pumas los visitó en el Estadio Universitario, empataron a un gol y dividieron puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Mazatlán, los Morados. Vienen de caer la jornada pasada cuando visitaron al Pachuca. Así es amigos, el Mazatlán de ir empatando 3 a 3 en el minuto 90. Desgraciadamente, el Pachuca se avivó y les anotó un gol de último minuto. Quedando 4 a 3 como marcador final. Cracks, actualmente el equipo de Tigres, se encuentra en la posición número 8 de la tabla general con 9 unidades. Y por otra parte cracks, tenemos al equipo de Mazatlán. Equipo que se encuentra en el último lugar de la tabla general con 5 unidades. Producto de un juego ganado y dos empatados. Y nos iría sorpresa que los Tigres sacaran los 3 puntos. Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada número 7 entre Mazatlán y Tigres. Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Astica 7 a partir de las 9.30 pm. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.